¿Qué tal, mi gente? Bueno, vamos con otro caso mediático, el de Ester López, que falleció, o asesinaron, mejor dicho, hace dos años. Aunque, bueno, realmente esto es algo que vamos a hablar en el vídeo. Todavía tienen que dictaminar que fuera un asesinato. Pero, bueno, todo parece indicar, según lo que cuentan, al menos a mi entender, ¿vale? Que es un asesinato, incluso, al entender de varios expertos que están en el canal, en Vamos a Ver, el programa de Vamos a Ver. Y, bueno, por tema de copyright, lo tengo que poner así, lo importante es que lo escuchemos, algo más o menos se puede ver. Y vamos a ver exactamente qué dicen sobre el caso de Ester López, y es que Óscar, su expareja, la habría asesinado, y además de una forma bastante cruel. Es decir, primero hay como una especie de forcejeo, como de pelea, luego se separan, ella se va, él va por el coche, lo usa de arma, la atropella, y aquí no acaba la historia, ojalá entre comillas, ¿no? Para la familia, pues hubiera acabado aquí, mira, la atropellan, murió en el acto. No, 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 fue terriblemente cruel su asesinato, o presunto asesinato, y es que parece ser que la vio morir sin ayudarla y tardó en morir. O sea, fijaros, entre terrible sufrimiento, ¿no? Como dice el de la que se avecina, pero en este caso, como un caso serio, la verdad es que fue así, entre terrible sufrimiento, bajo cero que estaban, con un frío que pela, tumbada en el suelo o en la cuneta, y quizás, pues imaginaros, ¿no? Como sería el asunto de él diciéndole de todo, ¿no? Me puedo imaginar, ¿no? ...de la muerte de Ester López Entras Pinedo, que señala directamente a Óscar como el presunto autor material de este homicidio. Son las conclusiones de la Guardia Civil. La Unidad Central Operativa se reunió hace poco con la instructora del caso. Ojo, nada menos que la UCO. Nada menos que la UCO, tú lo has dicho. Se reunió con la instructora del caso, porque en compañía de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid y otras partes del cuerpo que también han participado, concluye, no tiene muy claro, y el informe lo deja transparente, que Ester estaba en compañía de Óscar, el único investigado, bueno, hay que ser precisos, el principal investigado, porque en las próximas horas las otras dos personas van a quedar fuera de esta investigación. Vale, había también dos personas investigadas que van a quedar fuera de la investigación. Y que por una serie de motivos que vamos a explicar esta mañana, llegan juntos a la casa de Óscar, se produce un, abro comillas, conflicto interpersonal, cierro comillas, entre los dos, luego ya hablaremos de... Está hablando de lo que dice el informe, ¿vale? Él no está valorando ahora mismo nada. ¿Por qué pudieron tener un conflicto violento Óscar y Ester? Ester se va de esa casa, encorraginada, enfadada, y una serie de pruebas científicas demuestran que Óscar la persigue a pie. Vale, pruebas científicas ven que su calzado la persigue a pie. Enrique, puede ser que anduvo tres días antes por ahí, cuando dicen pruebas científicas es porque ellos saben perfectamente que esas pisadas son recientes, ¿vale? Llegarán juntos a un lugar muy concreto, donde se producirá, según los investigadores, una primera agresión desconocida hasta el momento. Ester quedará desvalida y Óscar regresará andando a su domicilio. Será entonces cuando, según los investigadores, siempre según los investigadores, cogerá su coche. Vale, la persigue, la agrede, se va a su casa y luego con el vehículo la busca, de forma, entendemos que premeditada, ¿vale? Presuntamente, para atropellarla. El famosísimo coche... Usarla de arma, ¿vale? El Volkswagen T1, creo que es, ¿no? T-Roc. T-Roc. Modelo muy parecido. Y con ese vehículo se produciría lo que todos sospechábamos que era un atropello intencionado, un homicidio intencionado de la muerte de Ester López. Pero insisto... Por ahora es homicidio intencionado, pero ¿se puede convertir en asesinato? Sí, cuando la fiscalía y los jueces lo determinen, ¿se puede convertir en asesinato? ¿Esto, Joaquín, todo esto? Cuando le den todas las pruebas. Emana de un informe extensísimo que ya tiene en las partes, que ya tiene Oscar, y del que va a tener que dar respuesta el 15 de diciembre. Estaremos pendientes, ¿eh? Es que el 15 de diciembre, juicio que tiene que explicar o desmontar o desmentir de algún modo todo esto, ¿eh? Con ese atropello no mata, Ester. Esa es la puntualización más importante de toda esta historia. Es que no la mata. Correcto. Pero sí le den... Aquí viene lo más importante. Es que con ese atropello no la mata. Ojito con esto, ¿eh? Con ese atropello no la mata. Y digo, desgraciadamente, que hubiera sido casi lo mejor. Pero es que lo que viene después... Es terrible. Llega el auxilio que le podía haber salvado la vida después de ese atropello. Te voy a decir más y te revelo un dato de... Presuntamente, perdón. Y te revelo un dato de... Sí, yo he dicho ya dos o tres veces presuntamente. Espero que quede claro en el vídeo que todo es presuntamente, ¿no? Es desconocido que ellos explican en el informe. Según la Guardia Civil, el investigado es testigo del fallecimiento progresivo de Ester. ¡Guau! Él ve y asiste al fallecimiento de Ester López. ¿Qué quiere decir esto? Que se queda ahí después de atropellarla. Y que estaba en condiciones de poder haber reclamado ayuda para salvarle la vida. Evidentemente, si está queriendo que muera y está viendo cómo muere y él está feliz pues porque quiere matarla, pues está disfrutando, entre comillas, podríamos llamarlo así, de ver cómo va muriendo. Y me imagino que le estaría diciendo también de todo, ¿no? Ya estos son elucubraciones muy, muy, muy cercanas a la realidad seguramente. Y es increíble que... Oye, se te pueda ir la pinza en algún momento dado, que no es lógico, por supuesto, pero que no haya ningún momento de lucidez de este chico de decir Oye, no, no, tío, hostia, me he colado, me he colado, me he colado. Voy a llamar a alguien para solicitar ayuda. Oye, se me he colado. ¿Qué va, qué va? O sea, el tío tira para adelante, le da igual todo y encima se queda para ver cómo acaba la vida de ella y luego se va tan campante. No la dejó y Esther murió. No, es que eso es un matiz muy importante. Tanto. Hay una serie de indicios que implican que él comprobaba su estado. Hay una serie de indicios en el informe que él comprobaba su estado y sabía que fue muriendo paulatinamente y no hizo nada. Se quedó para verlo. Y que era muy consciente de que de no pedir ayuda... Ibamos a fallecer. Esther iba a fallecer porque... Terrible, ¿eh? Que hablamos de 13 de enero, 7 bajo cero, 3 de la mañana. 13 de enero, 7 bajo cero, 3 de la mañana. Imaginaros en una cuneta húmeda, fría, incluso quizás con algo de charco y ahí agonizando. No me lo quiero ni imaginar. Pero hay otro dato que acabas de aportar ahora que a mí me parece más que relevante. Es decir, hay una primera agresión y él regresa a su casa a por el vehículo. Con lo cual, cuando vuelve al lugar... Atento que está muy acertada la presentadora. Esta Esther ya sabe que está malherida, ya sabe que está en un estado de vulnerabilidad y le atropella con su coche valiéndose de ese vehículo como arma. Como arma. Es un asesinato. Con lo cual, es un asesinato. Y una premeditación, está claro, tal y como lo está contando Egea. No es que no sea un asesinato, es que no sea determinado aún, ¿vale? Pero seguramente se determine, por lo que están diciendo los expertos y yo creo que por lógica. O sea, que yo no soy abogado en este caso, pero yo creo que incluso la propia presentadora se ha dado cuenta de lo mismo que yo. A eso se le llama asesinato. Claro, es que no está determinado, pero se tiene que hacer. Si está así especificado en este informe, es un asesinato. Hay una pelea previa, él vuelve, se hace de un arma que es un coche y va por ella. Aquí le corresponde hacer esa calificación una vez que se presenta el informe de la Guardia Civil. A Fiscalía. A Fiscalía y al juzgado. Es decir, ahora le tomarán declaración, le han pasado el informe, él tendrá acceso a este informe en su defensa. Ya lo tiene la defensa. Claro, tendrá de aquí al 15 de enero, corrígeme, no, 15 de diciembre. 15 de diciembre. Tendrá que reunirse con sus abogados y establecer una estrategia que, uniendo... Ahora, con este informe, que más o menos lo que se está hablando en este programa, le vamos a ver, con este informe se le entrega a las dos partes, a la familia de Ester López y a este señor, Óscar, por decirle de alguna manera, en el lado de señor, se le da para que se pueda defender y pueda intentar desmontar todas las pruebas periciales, ¿no? Todos esos posibles cabos sueltos, si es que los hay. Hay una cosa que quiero que entienda todo el mundo que nos va a ver esta mañana porque nos va a... Y, perdona, y probablemente en esta comparecencia, este día 15 de diciembre, perfectamente se puede pedir una comparecencia de ingreso en prisión. Perfectamente. A ver qué ocurre el día... O sea, el día 15 de diciembre ya podría entrar en prisión Óscar. El día 15, que hablamos del día 15 porque faltan un par de flecos, hay que darle tiempo al defendido, por supuesto, a que estudie su informe. Los espectadores nos van a escuchar esta mañana hacer esas aseveraciones muy gruesas. Todas están en el informe. Durante 673 días de investigación ha habido cosas que eran difíciles de responder. Por ejemplo, ¿por qué había saliva de Ester López en la solapa de la chaqueta de Óscar? Lo responden. ¿Por qué había ADN de Ester no solamente dentro del maletero? Que yo creo que ahí todos convenimos. Bueno, metes a una persona viva en un maletero, deja ADN. ¿Pero por qué en la goma, en la boca del maletero, lo responden? No dejan... Guau, guau, está todo, todo, todo milimetrado. Es verdad que ha sido muy largo, 673 días. Pero si es capaz de responder a todo eso, yo creo que lo mejor es decir la verdad y que sea lo que Dios quiera, como se suele decir. Otra cosa no le queda. Sin respuesta ni una sola de las dudas que había sobre el caso. Y yo en este punto sí que quiero tener un especial recuerdo para Miguel y para Chur, los padres de Ester, que lo que a nosotros nos parece actualidad informativa, una gran noticia que contar, para ellos es demoledor. Claro. Lo que ellos tienen sobre la mesa es el relato exacto de cómo su hija pierde la vida. Una chica que tenía que volver a su casa esa noche. Y un recuerdo muy especial a Inés, la hermana de Ester que lleva casi dos años encorajinada, peleando para que se haga justicia. Hoy la vais a tener aquí para que la podáis. La vamos a tener aquí, podremos... Bueno, pues hasta aquí todo lo que tiene que ver con el informe de Ester López. La verdad que es espeluznante, espeluznante, la verdad, este caso. Y se ha dado en España. Aquí ya no estamos hablando... Sí, es un español en Tailandia, no sé qué. Y se ha dado en España, ¿eh? Y muchas veces nos preguntamos cuando vemos este tipo de actuaciones, ¿no? Y lo vemos en la televisión, ¿sabes? O sea, es de mi pueblo o es de mi ciudad. O es que me podría haber pasado a mí, ¿no? Si me hubiera cruzado con él en mi vida, ¿no? Y hubiera tenido, yo qué sé, una amistad, una relación y se le hubiera ido la pinza conmigo, ¿no? Imaginaros, ¿no? Hasta qué punto se nos ponen los bellos puntos con este tipo de actuaciones. Por supuesto, esperemos que haya justicia para Ester López. Y si ha sido Óscar, como parece que todo indica en Elena, las pruebas del informe policial, que cumpla la condena que el juez diga y que era conveniente. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!